El alcalde del municipio de Los Cacaos de la provincia de San Cristóbal está denunciando que la llamada revolución educativa está llegando trunca ahí, a esa parte del sur, porque un gran número de estudiantes son transportados en camiones, por lo que cuando llueve se les hace imposible recibir el pan de la enseñanza. Carlos Valdés nos dice de qué se trata todo esto. El ejecutivo municipal explicó que ese servicio se realiza en camiones, ya que en la zona no existe otro tipo de transporte, por lo que pidió al presidente de la república a que ordene la entrega de los autobuses que están pendientes para esa demarcación. El primero, la seguridad personal de cada uno de los estudiantes. No llegan en condiciones adecuadas de higiene para asistir a clases. Y tercero, cuando llueve no hay posibilidad de asistir a la escuela. O sea, son tres elementos que inciden para que esto llame a la sensibilidad. En ese mismo tenor, el presidente de la asociación de caficultores de ese municipio denunció que las autoridades que acompañaron al presidente Danilo Medina en la última visita sorpresa a esa comunidad no han hecho valer las promesas del primer mandatario de la nación. Incluso, lo de la guagua de los estudiantes del Liceo Marino Garavito encargó a Nelson Guillén. Y nosotros, faltando un mes para las elecciones, fuimos a una comisión allá y él nos dijo, miren, antes del 16 de mayo, que son las elecciones, están esas guaguas en el cacao. Y ya hace un año que incluso pasan las elecciones y todavía no se han visto. Otra traba en el sector de la educación lo es también la falta de aulas en la escuela básica de esa comunidad. Ya que en la actualidad hay una sobrepoblación de estudiantes, los cuales pertenecen al nuevo sistema de tanda extendida, según manifestó la directora del centro educativo. Y tenemos una población estudiantil de 300 estudiantes y no cabemos en este centro. Tenemos cuatro aulas que funcionan fuera de la escuela y nuestra escuela fue solicitada hace seis años. Y tenemos un terreno presto para comprar y está en el departamento de validación. Y hace aproximadamente un año no nos dan respuesta de eso. Los cacaos es una comunidad eminentemente agrícola que abastece con sus productos a los principales mercados de la provincia de San Cristóbal. Carlos Valdés, CDN.